Siendo sincero, me alegro de que hayas podido asistir a la celebración que finalizará la persecución de los humedias. Y nosotros, los humedias, también nos alegramos de haber asustado vuestra federal educación, ya que esto nos presenta mucho más de nosotros. Estoy sorprendido de todo el terror que hemos causado, y lamento profundamente no haber respetado la vida de sus familiares. No se preocupen, nosotros, los humedias, recordaremos este día por siempre. En efecto, este día se lo ha recordado, pero no como creen. Dispénsese, ¿qué decís? Que a continuación actuará uno de los mejores poetas de la corte. Oh, Abasíes, descendientes de Hasid, bisabuelos del profeta Mahoma. Vuestra hora ha llegado. De vuestra estirpe saldrá el enviado, el madí que librará el islam de la corrupción de los humedias. Estos desaparecerán de la faz de la tierra. Ninguno de ellos la habitará jamás. Sus cuerpos serán pastos de los buitres, y los cuerpos de sus muertos serán desenterrados. Nada de ellos quedará y hasta el último morirá. ¡Amira, no se va a hacer lo que he visto! ¡Atar, hija, dime, qué ha ocurrido! ¡No estamos, Amira, nos estamos levantando los invitados! ¡Atar, Amira, venid ahora mismo! ¡Y traes el vino! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Qué mal dos cuerpos! ¡Limpiad este desastre y ni una palabra a nadie! ¡Brindemos por la muerte de las aquellas! ¡Brindemos! 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 ¡Papapapá! Unos soldados con banderas negras están registrando las tiendas. ¡A las que tenemos que ir! ¡No te vas en río! ¡Piérdame! ¡Puede que no hemos hecho ya tus familiares! ¡No te mataremos! ¡A las que no les hagas caso! ¡Ya siento, hermano! ¡Estoy cansado de ir! ¡Ya me vuelvo! ¡No! ¡Que te sirva el escarmiento! No dejarás de ser perseguido. Ninguna humedia quedará sobre la faz de la tierra. Sufrirás el tormento antes de morir. Y la humillación sentirás cuando los avasías se burlen de ti a la hora de tu padecimiento. ¿Juraremos no hacer de daño? No. Grabamos. ¡Silencio! Comencemos con esta celebración, la cual finalizará con un primer edil de Córdoba. ¿Juran sobre el Corán y sobre Alá convertirte en un emil justo y proteger a su pueblo? Eh... Sí, juro sobre el Corán y sobrará convertirme en un emil justo. ¡Viva el Nuevo Avenir de Córdoba! ¡Viva! 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 Gente de Sevilla, les presento a Abderramán, nuevo emir de Córdoba, que lo perdió todo y a cambio ha jurado sobre Alá y sobre el Corán, proteger a su pueblo y convertirse en un emir justo. Abderramán huyó de su ciudad, de sus tierras, fue perseguido y amenazado, vio morir a su hermana, como apresaban a su hermana y sufrió viajando en soledad durante muchos años. Y a cambio, la vida le trajo al sur de España, a Córdoba, para que se convirtiera en su primer emir y la convirtiera en una ciudad importante a lo largo de muchos siglos. Podríamos decir que aquí acabó su viaje, que reinó justamente durante el resto de sus días, pero esos serían mentiros. Los años que pasan en soledad, siendo perseguido y huyendo continuamente, hicieron mella en él, se convirtió en un paranoico, persiguió a su hijo y le acusó de traición, mató a su esposa y a sus criados más cercanos. Pero es más fácil y bonito recordarle así, como un emir justo, alegre, coronado de flores. Que prometió proteger a su pueblo. Por eso es mejor quedarse en recuerdo de lo bueno. Y dejar que el nefasto recuerdo se aleje, como se alejan las alabanzas y los cánticos que honran en Sevilla a su nuevo emir. Aplaudimos.